La, 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 la A mi corazón ha llegado el amor Pero es mi misión hacer un mundo mejor Ven ya, esperando estoy Si me das tu mano sé a donde voy Ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar a la meta final Trabajando unidas salvaremos vidas Seremos amigas, tú ven ya, ya, ya Ven ya, vamos a empezar Y verás que al mundo podremos salvar Ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar Lograremos llegar a la meta final La, 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 la Miam Miam Power Miam Miam Power